Música 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 Amor con las estrellas, la bella enamorada, en la luz con las sombras, el ardiente sol. No quiero hablar sobre el alma enamorada, el sol de mis amores te encuentro en el reto. Amor con las estrellas, la bella enamorada, en la luz con las sombras, la bella enamorada, en la luz con las sombras, el ardiente sol. Gracias. Gracias. Com any given me a tratar. Gracias.